No quiere ningún relajo, Franklin, se acabó el relajo ya. No quiere relajo con los doble caras. Oye, Ani Duque, señores, la chica es suficiente con la noticia que participa en el correo que les estira y dice que no quiere trance con ningún doble cara. Escuchemos lo que nos contó. Y él dice, ay, 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 ay. He come and join the dark side. Tú eres medio oscura. No sé por qué el suéter. Soy medio fanática de Star Wars. Me gusta, me gusta. Me gusta Star Wars. ¿Qué cosas te pondrían bravas para ver? La gente hipócrita. Te ha tocado, te ha tocado. Hay en la vida muchas cosas, ¿no? Te ha tocado la gente hipócrita y la gente doble cara. Todas las partes. Eso no va contigo. Oye, y así como que qué experiencia te ha llevado con gente hipócrita y doble cara? Ha sido fuerte, ha sido mucha, poca. ¿Cómo ha sido? Fuerte. Mucha. No, no muchas, no muchas. Pero porque yo soy una persona que le da la oportunidad a todo el mundo. Y me he dado mis estrellones, ¿no? Tú sabes. Pero uno lo supera. ¿Realmente quién soporta a la gente doble cara, hipócrita y demás? Yo tengo como un nivel así de soportamiento.com.pa de la gente doble cara y así. Porque uno lo deja pasar. Sin embargo, una chica tan educada que ha vivido muchas experiencias. Ella trabajaba un tiempo en Blas, en torno de Mix. Esto también es Rock and Pod. Creo que actualmente está en la emisora que se llama Boom. La nueva es Boom, ¿verdad? Boom FM. La que era antes en X Radio, 106.7, 106.1. Ahora es Boom, que es del Curru de Wow y Rocafue. ¿No sabías? Hashtag Boom. ¿No sabías? ¡Ay, mana! ¡Tan tarde, Chichi! ¡Cámona acá, le surto! Y sigo el Wishy. Hola, ¿verdad? Hasta allá. Y, personalmente, Ani Duque, que es muy nice. Ella es cute. Ella es como un cupcake. Ella es súper nice. Ha tenido manas, perdón, con varios compañeros en esos medios de comunicación. Que no me he salido cuentitos. Que me voy a reservar, ¿verdad? Me lo voy a reservar. Porque Ani Duque siempre estaba adelante. Así que, saludos a Ani Duque. ¿Qué tal? Yo estoy con la estrella. Yo no soporto a la gente doble cara tampoco. Me han pedido que sea un poquito política, pero... ¡Mmm! 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 ¡Mmm!